Le gusta mucho este tema de las redes y juega mucho fútbol electrónico. Y él fue donde Abel y le propuso que creáramos una liga. Explícame un poquito, Andrés, cómo es el tema. Sí, Edgardo, buenas tardes. ¿Me escuchas claro? Perdón, disculpa. Sí, ahora te escucho mejor, sí. Ok, ok. Fuimos a una... Me acuerdo yo estaba vivo, Abel, sí, que en paz descanse. La idea que teníamos en su momento era crear lo que nosotros en la plataforma que jugábamos se llama Liga Pro, Liga Pro de FIFA. No sé si tú te has estado en la actualidad que has visto que los jugadores de fútbol y ahora el torneo nacional está creando un torneo con los jugadores profesionales de los equipos del fútbol colombiano profesional. Entonces nosotros teníamos como una idea en la misma plataforma... Perdón, perdón. Wilber, habilítale que tenemos bloqueado el no sé por qué la cámara de Jerry. Adelante, Andrés. Ok. Entonces te iba comentando que en la actualidad está cursando un torneo de FIFA con los jugadores profesionales utilizando los equipos del fútbol profesional colombiano. Nosotros jugamos en la misma plataforma. Yo creo que hay que de pronto explicar un poquito las plataformas en las diferentes consolas o en las diferentes medios por donde se juegan los videojuegos de jugar un torneo que se llama o una modalidad que se llama Pro. La modalidad Pro jugamos 11 versus 11. Es decir, en la misma consola o perdón, en el mismo partido jugamos 11 personas de un equipo versus 11 personas de otro equipo. Cada uno manejando su propio jugador. O sea, nada más puede manejar las habilidades y actitudes de su propio jugador. ¿Cada uno desde su casa? Cada uno desde su casa. Así es. Cada uno desde su casa interconectado por el, así como estamos ahora, por el medio, por audio. ¿La plataforma? Sí, y por la plataforma en el mismo partido. Jugamos 11 contra 2. Entonces nosotros actualmente en la actualidad en Colombia deben de haber algunos 5, 6, quizás 7 ligas semiprofesionales. Que es diferente a profesional en donde estas ligas se juegan. O sea, que hay gente que gana plata con esto. Juegan y ya ganan. Devengan un salario o un premio económico por esto. Por eso se llaman profesionales o por el nivel de actitud, de habilidad. O sea, no, eso que tú dices es profesional porque, por ejemplo, River Plate tiene su equipo profesional de River Plate y FIFA, o sea, Electronic FIFA. Hay muchos equipos en el mundo, el Rayo Vallecano, el Celta de Vigo, el Liverpool hace poquito, el Celtic de Lago. O sea, muchos equipos tienen sus propios jugadores de FIFA para que jueguen sus propios torneos de FIFA internos de las diferentes competiciones que tienen, pues internamente, valga la redundancia, las ligas profesionales de fútbol en sus torneos. Entonces, algo así era como una visión que teníamos en su momento. Me imagino que ahí también están los jugosos previos, ¿no? Y ahí es donde están exactamente. Miren, más o menos hace seis meses, en otra modalidad, o sea, en otro videojuego que se llama Fortnite, ESPN organizó un torneo y el premio al ganador fueron 15 millones de dólares. El ganador de Fortnite. Claro, participaron 1.500 jugadores profesionales de Fortnite, que es otro juego, pero es como para dar la escala o la magnitud de lo que estamos hablando. En la actualidad, casi siempre el impulso que tienen este tema, esta modalidad, la van llevando los youtubers, más que todo, pues porque son los que manejan mayores dineros, tienen mayor masividad en la comunicación, en la transmisión. Entonces, en la actualidad, digamos que esa es la realidad, pero también es cierto que la visión que se está generando, y si se dan cuenta, un poquito apoyado por este tema que ha ocurrido con la pandemia, las ligas profesionales de muchos países están pensando en crear su propia liga electrónica. Claro, y es que evidentemente este boom de los esports, de los deportes electrónicos, pues obviamente tiene mucho, tiene esta referencia a lo que está sucediendo del COVID, la imposibilidad de la realización de los torneos, y bueno, la liga colombiana se está pegando a eso, ya por lo menos en México ya se llevan rodando como unas 5 o 6 fechas del torneo virtual, y la FIFA antes de todo esto ya venía aportándole mucho interés a este tema. Recordemos que desde el 2005, si mal no estoy, no sé si Andrés me puede colaborar con la fecha, existe el torneo FIFA Interactive World Cup, que hasta hace poco desapareció y se reinventó como el FIFA E-Club, que es como enfrentarse entre los clubes que él estaba mencionando con sus equipos de videojugadores, y el año pasado estrenaron una modalidad que se llamó el FIFA E-Nation Cup, que era como un mundial del FIFA, entonces participaron 20 países, el campeón al final fue Francia, el subcampeón terminó siendo curiosamente la selección argentina, y entonces digamos que poco a poco siempre han tenido unos premios muy jugosos, no solamente a nivel económico, sino a nivel significativo, porque por lo menos en la gala del Balón de Oro, recuerdo yo varias veces a Bruce Ganeck, un francés muy reconocido en su momento como en los videojuegos, que lo invitaban y le daban el premio de campeón, en la plena gana del Balón de Oro y lo hacían tomarse la foto con Messi, con Cristiano Ronaldo, con Kaká, con los jugadores de ese instante, y además le permitían también la opción de hacerle una pregunta especial y compartir un momento íntimo con sus ídolos, entonces cada día y mucho más se va evolucionando el tema de los videojuegos y los deportes electrónicos. Jerry, tú que eres un narrador profesional, es una gran alternativa que se da en estos momentos, esos partidos tienen narradores, ¿cómo es la historia? Cuéntenos un poquito. Mira, Andrés, Andrés, disculpa, Andrés, qué pena, te voy a comentar esto, en una ocasión yo fui invitado por una empresa venezolana, que vinieron los representantes de la empresa aquí a Barranquilla, yo recuerdo que salieron muchas alternativas de videojuegos, como el caso de Gomito, Gomito 58, y Venezuela sacó una que yo nunca la había escuchado, Quinito HD, yo no sé si sacaron Quinito por el miquito de que el recientemente fallecido humorista Carlos Donoco, Quinito y Lalo, y entonces colocaron un miquito y le colocaron Quinito HD, y empezaron a preguntar aquí en Barranquilla por narradores, y me escogieron a mí en medio de una selectiva, y tuve la oportunidad de grabar para ese videojuego Quinito HD en la hermana República de Venezuela. A mí se me antoja que es una buena alternativa también para nosotros los narradores, de poder relatar virtualmente este tema, porque ¿sabe algo? Por ejemplo, el futbolista, o mejor, el jugador de gamer, el jugador de estos videojuegos, también tiene cansancio físico y mental, la destreza y la habilidad que tiene que adquirir, yo también juego gamer, yo también soy jugador, les comento, juego mucho el FIFA, me defiendo, bueno, el día que podamos jugar una partida, Wilber, doctor Barreto, lo hacemos sin ningún problema, puedo perder, puedo ganar, pero de que me defiendo, me defiendo, por lo menos sé que Anchova no soy, pero si le digo algo, que hay una cantidad de jugadores impresionante. No, no, pero mira, yo, la verdad que yo de esta vez no tengo ni idea, pero yo soy un tipo de desafío, ¿por qué no, a través de este programa y de Jerry, justo con Andrés, ¿por qué no hacemos un campeonato a nivel local? Andrés, ¿se podría? Claro, claro, mira, digamos, la informalidad que presento hoy en el video, precisamente es para demostrar esa situación, hoy estoy vestido con la camisa, el uniforme del equipo nuestro de Barranquilla, que es uno de los más representativos de aquí, de pronto ustedes no lo conocen, pues precisamente por no tener tanta publicidad de este tema, se llama Indomables, nosotros somos un grupo de jugadores semiprofesionales de FIFA, tenemos un equipo, estamos participando en las diferentes ligas profesionales, y aquí en Barranquilla hay mucho material, aquí facilito podrían salir cuatro o cinco equipos sin ningún problema, digamos, quiero hacerle la salvedad que estoy hablando de equipos de la modalidad pro, la modalidad pro es la que se juega once versus once, no es la convencional o la que conocemos, en la que tú dominas todo tu equipo y juegas contra otra persona. Pero yo te hago una pregunta, si es virtual, ¿para qué los uniformes? Bueno, es, hace parte de la, digamos, del distrito. Claro, cuando tú vas a hacer, digamos, en el torneo, cuando tú vas a hacer la presentación del torneo, así como hacemos, pues hay personas, los audiovisuales o los públicos. O sea, los equipos salen así como por Zoom, salimos. Exactamente. Correcto. La presentación normal, es como para ir dándole la identidad, eso lo hacemos, digamos, eso es un acuerdo, por eso los horarios de los partidos son acordados a la misma hora todos los días, para que haya como una especie de formalidad dentro de la poca organización, entre comillas, que tenemos. Andrés, una pregunta, una pregunta muy puntual. Las personas que participan en estos equipos, ¿qué calidades o cualidades tienen? Tienen que haber sido jugadores de fútbol, porque hay mucha gente que tiene habilidad tecnológica, que no necesariamente ha jugado fútbol y de pronto sale mejor que un jugador de fútbol. Entonces yo quisiera saber qué tipo de habilidades o cualidades se exigen para participar en un equipo de eso. Bueno, armar el equipo de todos juegan. Yo propongo que armaríamos un equipo de todos juegan, y Jerry, a través de la inmensa cantidad de seguidores, podría conseguir otro equipo. Mejor dicho, danos la idea, organiza la vaina, Andrés, ¿cómo sería el juego? Ricardo, usted ha demostrado ser un jugador de fútbol presente, pero no sabemos si en esta cosa... ¿Quién quita que dentro de mí hay un gran jugador, el doctor Fallat? Que no jugó ni con los sentidos. Yo soy, yo juego, yo juego, yo juego FIFA. A mí, ¿qué juega FIFA? Disculpe, a mí, yo juego FIFA porque... Juega FIFA, no tiene cara, pero... Juego FIFA porque tengo un hijo adolescente y, bueno, en el PlayStation 4 jugamos FIFA. De hecho, acabo de comprar un control remoto que se había dañado para jugar con él, que me debe estar llegando próximamente. Oiga, doctor Barreto, y le recuerdo que, por ejemplo, si usted quiere jugar, fíjese que usted también puede seleccionar a los grandes ídolos de su infancia, porque en el FIFA hay un equipo que es el Classic Team. Le contaba también al profesor Castell fuera de cámara también del tema, por si acaso se quería animar. Y entonces usted puede controlar a Tomás Raveli, a Beckenbauer, a Maradona, a Rummenigge, a Mila, a Chabuncún, el popular Chabuncún. O sea, hay un montón de... Yo quisiera ver al profesor Castell aquí jugando este tipo de videos para ver si es bueno o es malo aquí, porque era muy bueno. Pero viene... De pronto con el manejo de la X y del cuadradito se defiende. Pero aquí de pronto no ataja a nadie. Y el doctor Barreto se le cuela y le hace un gol. No, no, vamos. O sea, a mí me encantan las cosas novedosas. Yo propongo... Es más, propongo una reunión por Zoom esta noche entre Jerry, Andrés y Wilder. Y vamos a darle forma a esto. Y ya yo sé que en mi equipo cuento cuando todo el año... No, no, yo te voy a invitar hoy a la reunión. Y las personas que quieran, ¿cómo hacemos entrar a esa reunión? ¿Hasta cuánto puedo meter yo por Zoom? En Wilder. Que quieran, lo que quieran. No, no, que usted quieran. Lo que tú quieras. Ajá, ¿cómo hacemos para que la gente sepa? Ah, salimos por el Facebook Live. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sería la igualdad? ¿A qué hora tiene tu barrilla libre hoy, Jerry? Que podríamos... Oiga, el Zoom suyo. Usted está tapado. Yo sé que su plataforma ya tiene la nueva plataforma de Zoom. ¿No, don Jerry? Sí, señor. Ya estaremos estrenando ya prontamente la nueva plataforma de Zoom en nuestras redes sociales del Gol que se vive radio y en nuestros programas. Sobre todo que estamos... Les anuncio oficialmente a todo el panel que está aquí presente que estamos haciendo un muy buen programa en las noches. Se los invito. Ocho de la noche. Mesa redonda internacional. El cual cuenta con grandes panelistas como el relator Benjamín Cuello Enríquez. Esteban Jaramillo. Desde la capital de la República. Jorge Eliezer Elpiña Villarreal. Rodolfo Sarmiento. Richard Martínez. Un servidor. Al igual que el colega Otting Maldonado. Estamos haciendo mesa redonda internacional tocando diversos temas a través de la aplicación del Gol que se vive radio. Aplicación descargable. Wilber. ¿Ibas a decir algo, Wilber? Sí, es que... Qué pena. Antes de que usted siga, don Jerry. Es la 1 y 58. Tenemos que desconectar con Radio YAMIL 430M. A todos los oyentes, muchas gracias. Y seguimos conectados a través de Facebook Live y las diferentes plataformas digitales. Siga, don Jerry. Bueno, Jerry, ¿cómo se te ocurre darle forma a este nuevo proyecto? Oiga, me suena interesante y me ha entusiasmado, Andrés, usted con esta idea. Porque créame, el juego de FIFA es espectacular. Es una imagen casi, cuasi real, le diría yo, doctor Barreto. Y usted desarrolla habilidades mentales, físicas, con los movimientos de las manos, de los dedos, destreza. Bueno, algunos se interesan mucho por el movimiento de los dedos. No sé por qué. No, no, ese tema el doctor portuano me escribió por el interno, que hoy no entró porque tiene problemas con internet. Me dice que él es habilidoso. Le dicen manos de seda. Uy, el dedo de peluche, le dicen. Delito de mantequilla. Delito de mantequilla. Qué baila tan tesa. Armando, le dicen que dedo de mantequilla. Oiga, doctor Barreto. Dime. Le mandan a decir al doctor Fallat, el señor Diego Armando Pibe, que se ve que es más malo que el coronavirus. No sé qué tiene que decir usted, por lo que hay. Oye, ya lo jodió, ya lo jodió. Me parece. Porque más malo del coronavirus no hay, oye. No jodas, seguro. Oye, por ahí el otro día leí una vez el coronavirus con el cacho. Y que el coronavirus con el cacho. Y que nadie sabe si lo tuvo, si lo tiene y si lo tendrá. Y es buenísimo. Bueno, vamos a darle, no sé, hoy quiero que yo le voy a darle el teléfono para que se comunique con Willner y con Jerry. Y a través de la plataforma de Jerry y este programa intenté. Porque vea, yo ayer casualmente pensaba, pensando en el Miami, mi equipo de Mario Brown. Un saludo a todos. Al presidente del equipo, al presidente del equipo, Mario, el vicepresidente del checo. Es que me peleo si no los nombro a todos. Pero bueno, a nuestro representante del BBVA, al Zapa, al flaco aflacado. A Magi, a todos mis amigos. Que va a ser muy difícil que volvamos a estar en una cancha antes de seis meses. Entonces creo, y se me ocurre que Mario Bros. sería ya un equipo que participaría. Claro, claro, Ricardo. Y mira, y eso va de la mano con la pregunta que hacía el maestro Jorge. ¿Qué habilidades requiere una persona? Pues lo primero, lo que te dice la vida. La práctica va haciendo al maestro. Es cuestión de ir practicando. Por lo menos tú sabes, yo soy ingeniero químico, trabajo, laboro ocho o doce horas diarias. Y en el poco espacio que tengo, digamos, disponible después de mi familia y eso, me doy a la práctica de este e-deporte, que se le llama e-sport. Y hay que tener unas habilidades, digamos, más que todo recursividad, agilidad mental. Como para ir, digamos, simplificándola. Pero yo necesito tener un aparatico como el que se compró. O sea, que necesito tener. Claro, claro. Sí, una consola, un control. Así es. La plataforma, la plataforma que es el Play 4, donde normalmente nosotros... Por eso, ¿eso cuánto cuesta? Ahora mismo debe estar alrededor de un millón, un millón cien mil pesos. Como un millón cien. Como un millón cien. Hay mucha gente que la tiene, ¿no? Sí, sí, claro, claro, ¿no? Y el que juega, o sea, créeme que el que juega FIFA, el jugador habitual de FIFA, tiene su consola y siempre actualiza cada año a su FIFA de la temporada. Yo tengo los últimos diez, quince, doce FIFA tengo yo exactamente. Entonces, nosotros, digamos, ahí vamos actualizando. Entonces, lo chévere de esto es que uno nunca deja de estar con las personas. Me explico, digamos, a nosotros, entre comillas, no nos ha pegado tan duro este tema del coronavirus, pero porque la reunión de nosotros es todos los días de ocho a diez y media, once de la noche. Oye, Andrés, doctor Barreto, yo tengo una anécdota muy peculiar con eso y quería terminarla para con esto despedirme. A mí una vez Javier Herrera, el comentarista... Javier, ¿te conoces a Javier? El diez, el comentarista diez. Me invitó a casa de uno de sus anunciantes, de esos clientes ostentosos que le pagaban bien su publicidad y todo. Y, hombre, el hijo que ha viajado a España y todo está en el tema del Real Madrid y la cuestión, me ha invitado a jugar en su habitación una sala con un aire acondicionado impresionante. Y hemos arrancado el juego. Y, hombre, y el hombre arrancó, ya me iba ganando tres por cero primer tiempo. Y yo, nada, que daba pie con bola. Pero en una de esas me empecé a acordar de las habilidades de la palanca, más o menos, y empecé a darle manejo a la pelota. Tan le clavo el primer gol. Tan le meto el segundo gol. Tan el tercero. Le meto el cuarto gol. Ya cuando voy por el quinto, ya el cliente de Javier me empezó a mirar maluco. Dios mío. Entonces, Javier Herrera se me ha acercado al oído y dice, Bájame. Loco, déjate ganar, loco, porque voy a perder la cuña. Yo creo que uno termina siendo un gomoso de esta vaina. Pero no dejemos esto así. Vamos a darle forma. Yo voy a hacer que ustedes se comuniquen y desde ya tienen el espacio aquí para utilizarlo para esto. Bueno, agradecerle al doctor Bolaño. Usted ya hace parte de mi equipo. Vámonos, enseguida. Vamos a ver, soy arquero, si tú quieres. Yo mido uno noventa y seis. Yo fui el arquero menos vencido del colegio americano cuando estaba en bachillerato. Para que sepas. Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Yo en un partido del campeonato intercursos del colegio americano, allá en los años 76, estaba yo en sexto bachillerato. Me pasaron al acto cívico delante todo el colegio como el arquero menos vencido para de bola. En ese entonces el entrenador de nosotros era el flaco Meléndez. El flaco Meléndez. El flaco americano. Era mi entrenador porque y era gran amigo mío en el sentido de que mi tío, mi tío ya muerto hoy en día, Antonio Chupito Barrio, que fue director técnico de fútbol de la Scotland, ¿te acuerdas? La Scotland. Jugó en el Sporting, jugó en el Pereira como back central, jugó en Venezuela. Antonio Chupito Barrios, yo soy Bolaño Barrio. Era mi tío y entonces el viejo me tenía una especial consideración y me colocaba de portero. Y yo pasé de ser el menos vencido en un partido de la final, precisamente la final. Al más vencido. La defensa del equipo mío era la defensa casi de la selección Atlántico. A mí no me hacían gol, era no porque yo fuera bueno, ni me diera 1.96. Era porque la defensa era muy buena y resulta que el viernes nos creímos campeones y todos esos manes de la, digámoslo así, manes, yo les decía a esos manes, de la defensa se metieron una pega, como decimos aquí en Barranquilla. Y al día siguiente no fueron, compadre. Y pasé de ser el menos vencido al más vencido. Nueve goles me metieron. O sea que se fue el londrinazo. El lunes en el acto cívico, el profesor Orguín dijo, Bolaño, el único arquero que pasa en unos días de ser el menos vencido al más vencido. Nueve goles. Oye, doctor Bolaño, usted por su descripción física, que lo conozco, hay otro arquero acá muy popular en El Sagrado, que tiene más o menos su altura y su corpulencia, pero a ese arquero le dicen en la cabarropa. Usted no le dice en la cabarropa, ¿no? Bueno, por eso te digo, en estas líneas, en estas líneas de la parte digital, por eso que me ha creado mucha incógnita. Y le quería preguntar a Andrés, bueno, él dice que la consola vale un millón cien. Yo no he comprado últimamente esa consola aquí porque mis tres hijos, a pesar que yo soy joven, usted lo sabe, ya se casaron. Los tres hijos, yo estoy solo aquí en mi casa con mi señora. De hecho, estamos pasando... Usted no tiene el nido. ¿Cómo se llama el síndrome del nido vacío? ¿No le ha llegado? Síndrome del nido vacío. Mi esposa no deja que pase eso, el síndrome del nido. Bueno, me parece muy bien. Ese nido siempre está lleno. Andrés, Andrés le quería preguntar puntualmente. Millón cien vale la consola y los controles y eso. ¿A cuánto asciende con los tiquetes y las cosas, los elementos que... Bueno, mira, la consola se consigue millón cien y viene con... Normalmente viene con un control, que es lo que uno necesita. El juego está alrededor de los 60 dólares de manera virtual. No, menos, debe estar en menos ya porque ya estamos en la prop de actualización. Está como en 40, 30 dólares. Sí, está bien. Y el plus, que es lo que te permite a ti, digamos, que es como la membresía, el membership, para poder jugar online, está alrededor de 35 dólares también todo el año. O sea, el año cuesta 35 dólares. Estamos hablando de 35, 4, 120 y 120, 240. Estamos hablando de más o menos 1.300.000, 1.400.000 pesos para todo el año, para todo el año. Bueno, yo le propongo, vamos a hacer por Zoom la reunión, la grabamos y la subimos a la página de Todos Juegan por YouTube y por Facebook para que la gente... Y explicamos con mucho más detalle, ¿te parece? Porque me parece una buena alternativa para este año que no va a haber fútbol. Claro, claro, claro. Me parece bien, Ricardo. Y eso es lo que yo siempre he como tenido en mente. Tú sabes lo que yo siempre te he comentado. No es tanto el tema económico directamente, que sí, todo es importante porque sabemos que eso mueve las masas. Si no, lo chévere, lo bacano de saber que uno emprendió algo y estar siempre con la cabeza ocupada. Andrés, ¿y por equipos cuántos jugadores, cuánto tiempo demora el partido? Todas esas cosas pequeñas que realmente la gente no sabe. Yo no lo sé, realmente. Eso uno lo cuadra. No, no, no. Los partidos pro tienen una hora estipulada, demoran aproximadamente 11 minutos cada tiempo. Yo me estoy cortando las manos. Manos de la división. Aquí me dicen que a Portugal no le dicen que van a la división. No, no. Yo pensé que no iba a narrar más este año. Eso te iba a preguntar. Los partidos tienen una narración, ¿no? Ricardo, mira, mira. Yo le voy a comentar algo que se llama, lo pueden testear, googlear ahora. Se llama Orange League, la liga naranja. Liga naranja. Sí, Orange League. Esa es una de las ligas más avanzadas, digamos, una de las plataformas para juegos electrónicos más avanzadas. Eso es de un muchacho, él se llama, no tengo el nombre ahora, es que uno aquí trabaja por seudónimo. Él es Alke. Él se llama Alke. El seudónimo es Alke. Él tiene en su canal de YouTube una vaina que se llama Liga Orange y él empezó, te podrás imaginar, en el cuarto de su casa. Hoy día tiene trailers donde monta shows, espectáculos. Entonces, por ejemplo, él va a Barranquilla como un circo. Él va a Barranquilla con su trailer y vende sus entradas y ahí en la entrada hace el evento. Pero te estoy hablando de, no es el evento de un circo de calle. O sea, él tiene video luces, musicólogos, tiene cantantes. O sea, es un evento. Y ese man transmite por YouTube. O sea, hay narración. Y él es el narrador. O sea, él es el narrador del evento. Él es la pelota, la lleva Edgardo Barreto. O sea, que nosotros ya tenemos el narrador, Jerry. Claro, claro, claro. Y lo bacano de esto es que como son, en los e-games, es más importante el personaje que uno, entre comillas. O sea, podríamos invitar a Iván René Valenciano, por ejemplo, que haga parte de nuestro equipo. Claro, claro. Claro, claro que sí. Claro, claro. Si él sabe jugar, claro que se puede invitar. O sea, lo importante es que... Oye, si no sabe jugar, pues le toca aprender. Eso sí va. El profesor Lucho Bravo. Estaba pensando en él, pero no veo al profesor Lucho Bravo. No lo veo muy, 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 muy cibernético. Lucho Bravo jugaba a Mario Oroz, ¿no? Ah, no sé usted por qué sabe. No, pregunto, no. Pregunto, Mario Oroz. Es de la época. No sé, no, no. Lucho Bravo jugaba a Telebolito. ¿Usted se acuerda de los primeros electrónicos que hubo un aire que se llamaba Telebolito? Que era como un aire de Macman. Sí, desde la época del Telebolito. Eso fue lo máximo que jugó Lucho Bravo. Macman, Macman. Bueno, vamos a organizar ahora por el interno la reunión esta noche. Nos ponemos de acuerdo tipo 10 y media, 11, porque Jerry tiene programa hasta las 10, hasta las 9 y media. Y vamos a darle sentido a esto. Y todos los días tocamos un poquito y tener personajes como el doctor Bolaño en el equipo, téngalo por seguro que nadie se va a meter con nosotros. Además de su estructura física, su conocimiento de las leyes impedirían que se metan con nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Barreto. Bueno, don Wilder, despido a usted el programa y muchas gracias a todos. Listo, sí, señor. Bueno, estamos pendientes entonces de esta invitación de la E-League de Todos Juegan. Bien, entonces, señoras y señores, nos despedimos y nos vemos mañana a la misma hora por la misma plataforma de transmisión, Radio TuneIn, Facebook Live y YouTube. Oiga, mañana creo que vamos a tener un programa especial. No digo nada, pero es que todos los días los programas son especiales, con invitados especiales, pero lo de mañana va a ser muy interesante. Un abrazo. Listo, listo. Entonces, quedan pendientes mañana, programa especial. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.